Para poder subir, ocupo de mi talento, ocupo marihuana para escribir lo que siento Sencillamente soy y aquí se lo demuestro, una ploma, una libreta y empezar a rimar Acomplándome al micrófono me podré superar, sobresaliendo por sí mismo así lo podré lograr Ya saben los que me conocen, soy un loco natural Soy adicto a la escritura como si Pablo Neruda, escupo con un micrófono y con una tartamuda Así que ten cuidado si te metes a terreno, somos los DM, si te metes yo te freno Cada verso que me tiras pues yo te lo mejoro, le cambio un poco el ritmo y hasta te lo decoro Y si no me crees pues mejor escuche el coro Para poder rimar se requiere inteligencia, para poder tirar se necesita violencia Para llegar hasta aquí se necesita mover, para hacer lo que nosotros se necesita el poder Para poder rimar se requiere inteligencia, para poder tirar se necesita violencia Para llegar hasta aquí se necesita mover, para hacer lo que nosotros se necesita el poder Para poder rimar hace más que buenas letras, el talento así se demuestra en la libreta Sin ninguna ayuda he llegado hasta aquí, el esfuerzo es solo mío y mi pluma sigue marcando letras En la cima es la meta donde yo quiero llegar, con las críticas de ustedes ni pronto la alcanzaré Nunca he mirado pa' acá, si jamás lo voy a hacer, la vida me ha puesto aquí y lo voy a aprovechar He flechado cada pico, una tinta de mi pluma, cada verso lo he visto si ha sido una fortuna No son palabras nulas que se las lleva el viento Si piensan disparar, la neta son muy violentos, atiendete a las cosas, te dejaré como excremento El cemento es muy duro y mi letra las penetran, el micro está muy puesto y no lo voy a soltar El talento es mi vida y lo voy a aprovechar Para poder rimar se requiere inteligencia, para poder tirar se necesita violencia Para llegar hasta aquí se necesita mover, para hacer lo que nosotros se necesita el poder Para poder rimar se requiere inteligencia, para poder tirar se necesita violencia Para llegar hasta aquí se necesita mover, para hacer lo que nosotros se necesita el poder Hay gente no violenta, hay gente que se le respeta Agarro el micrófono, agorra el uso y mis textos, métete con uno, te puede costar la vida Todo esto me ha costado tener de grandes heridas Y sigo en mi camino, sin correr a paso lento He tenido de tropiegos, pero a la vida me enfrento Y sigo en mi camino, luchando por lo que sueño Se han rido de mí, pero son palabras huecas Me he sabido mover, ni sin ocupar a nadie Si son mis enemigos, disparen y nunca fallen que se enteren Voy a descansar hasta que me simesté Orgulloso por lo que he hecho, orgulloso porque triunfé